¡Cata! 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 Sus platillos raros estuvieron muy ricos. Sí, los astros me favorecieron. Equipo, 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 yo sinceramente siento que la mía pasta con capellini fue la mejor de la mesa. No, 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 no. La neta, los hotchers fueron los mejores, tienes que aceptarlo. En serio, en serio ganamos porque la tarta de limón sí estaba medio medio. Ja. Equipo Cata es el mejor. Equipo Cata ganador. ¡Cata domine el asador! ¡Uh! Pues ahí les va el marcador. El marcador va uno a uno. Se cree el más importante. O sea, o sea, es como si acabaran de empezar estos reñidísimos juegos de las abuelas. O sea, van así del mismo. No. No, 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 no. Mira, ya llevamos las batallas de inglés. El salón de baile y ahora la cocina. Por eso. No. No, no, no. Ahora yo digo que consideremos esto un empate y paremos esta guerra. No, 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 nada de eso, nada. Está por llegar la fecha que marca el calendario como mantenimiento del edificio. O sea, una limpieza completa. Así que se aproxima una nueva batalla. ¿Qué? Sí, y tú, Pancho, seguirás como referee. Encantado, ¿eh? Bueno, bueno, ok. Si están decididos a seguir con estos juegos, yo considero oportuno sumarme como otro referee. No, 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 amor. Ya no tengo sentido. Tú no serías un árbitro neutral. ¿Es tu mamá? No manches. Doña Cata tiene razón. Hay lazos de amor atando nuestros sentimientos, Juan Roberto Pablo. Bueno, bueno, bueno. Mamá, suegra, mamá, les agradecemos mucho esta comida tan especial, pero Robert y yo nos tenemos que regresar a trabajar. No. ¿Tan pronto? Sí, mamá. No. Pero nos vemos en la noche, ¿no? ¿Cuando vengan a dejar a mis nietos para irse a su cena? Sí, mamá, suegra. Claro. Aquí nos vemos para una velada inolvidable de consuegras porque ni crea que le voy a dejar el terreno libre. ¡Ya quites ese gorro tan feo! ¡Ya, ya, ya! 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 Oye, ¿y cómo te fue con Susana? No muy bien. Digo que no me quiere ayudar en la ambición de unir a los Córcega. Es que no está fácil, amor. Te dije que era mejor que no aceptaras. Yo sé, mi amor, pero ya lo hice. Pues sí. Se me sacó mucho de onda la reacción de Susana. Pues ya sabes cómo es ella. Y otro que te saca mucho de onda es Pancho López. No. No hemos hablado de esos celos. Mi amor, es que no me parece que esté pegado todo el tiempo a mis papás. Además, todo el tiempo está sin de bromas. ¿Será que no se puede calmar por un segundo? Mi amor. Mi amor, espérame, escúchame. Lo están viendo más que a mí. No, no digas eso. Tú eres su hijo. Eres su adoración, el orgullo de tus papás. Te esperaron más de 30 años. Sí, pero es que me siento desplazado, opa. Y más ahora que estoy fracasando en ayudarlos. Mi amor, siento que no estoy haciendo bien las cosas y que no estoy recuperando los años perdidos. Por favor, entiéndeme. Mis papás ya están grandes. Y es obvio que ellos ahora necesitan. Yo no quiero que Francisco tome mi lugar. No, tome mi lugar. Por Dios, ve. Orgánica e inorgánica. Ok. Vaya que se aprende cuando se vive con Daniela alias la ecologista Córcega. Haces bien escuchando a mi hermana, compadre. Con permiso. Propio. Por cierto, Gabriel me comentó lo de la subasta de Alebrijes para recaudar fondos y yo me quiero sumar. ¡Eh! Quiero ser la más grande. Te quiero apoyar. Gracias, mi amor. Y ahora más que nunca tenemos que juntar más dinero. Opa, ¿lo estás diciendo por la fundación o algo más? ¿Esto tiene que ver con lo que no me has contado? Por estar cuidando a Blanquita por el trabajo. Pedí 1500 metros de tela en lugar de 150. Y tengo que pagar la penalización. Y es muy alta. Me preocupa mucho que más adelante no tengamos dinero para pagar las mensualidades del crédito. Ya sé, ya sé. No he dejado de pensar en eso. Los dos trabajamos, pero entre el crédito de la casa, los coches, la colegiatura, todos los gastos... Mi amor, ya, ya. No sigas, por favor. No sigamos hablando de las cuentas porque nos vamos a estresar más. Lo peor es que la penalización fue por mi culpa, por mi descuido. Perdón, con lo que me choca a mí equivocarme... Opa, ya. No te sigas atormentando, que lo he hecho, hecho está. Pero siento que estás como enojado conmigo. No, mi amor, no estoy enojado. Estoy estresado. Y necesito pensar cómo organizarnos para salir con los gastos. Además, la situación de la fundación es mucho más grave de lo que yo pensaba. ¿Sí? Obviamente no quiero desamparar a mi familia, pero... Mi amor, tampoco hay tantos niños que me necesitan. Existe el peligro de tener que dejar de ayudar a la mitad. Bueno, a ver, yo también voy a pensar soluciones, ¿sí? Por lo pronto no nos queda de otro más que seguir trabajando. Va. ¿Te veo en la noche para cenar con Hugo? No, pues seguramente también nos va a pedir dinero. Muchas gracias por cuidarlos, mamá suegra. No nos vamos a tardar mucho. No, no, no. Tranquila, Julieta. Ya ves que Blanquita, después de comer, mira, se quedó bien dormidita. No tardan en despertar. Disfruten la noche. Hace mucho que no tienen tiempo para ustedes. Ay, por cierto, Julieta, qué bonita te ves. Gracias, mamá suegra. Tuve un poquito más de tiempo para arreglarme. ¿Para ti? Mi amor, tú para mí siempre estás preciosa. Mamá, hay un favor. No pelees mucho con mi sogrita. Ay, no, hijo, no. Catalina aún no llega por fortuna. Dice que estaba en terapia. Bueno, diviértanse. Eso espero, mamá suegra. Dame un beso. Te portas bien con tu abuela, ¿eh? Sí, mamá. Cuídense a tu hermanita, hijo, ¿va? Oye, hijo. Ven, mi amor. ¿Tú sabes a dónde fue tu papá? Sí. Le sugerí que fueran al lugar donde él y yo nos reencontramos como papá e hijo. Entre tantos problemas, es muy lindo que podamos tener una cita tú y yo, amor. Sí, mi amor. Esto debería pasar más seguido. Solitos, ¿no? Bueno, y espero que todo salga bien con Ubudiana. Ay, sí, sí. ¿Qué haces? Mi amor, perdón, pero no puedo evitar los que estás muy guapa. Gracias. Te amo. Yo más. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¿Qué le pasa? ¿Linda? ¿Linda? ¿Por qué no saludas como la gente normal, Linda? ¡Escolís! ¿Por qué no soy normal? Ay, ya me conoces y vengo recargada. ¿Yo qué pensé? ¿Que Europa te iba a madurar? Pero hay cosas que no cambian. Ya, mi amor, tranquila. No pasó nada. Ven para acá. ¿Estás guapísima? Sí. ¡Ey! 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 ¡Julie! ¡Déjame! Te juro que con este color te vas a ver bellísima. Gracias, pero yo te juro que yo me retoco al rato y quedó bellísima. Ay, por lo visto sigues siendo especialita. Ay, yo solo quería ayudarte con los mil cursos que tomé en Italia. Hermanita, suena muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es el plan? Ay, me gustaría poner mi propio negocio de consultoría de imagen, ser independiente, ayudar a que las mujeres se sientan bien por dentro y por fuera. Oye, me encanta la idea. Sí, lo apliqué en mí y me siento benísimo. Cuando quieras, hago un descuentito, cuñiz. ¿Y cuánto tiempo te piensas quedar en Oaxaca? ¡Per sempre! Eh, oye, nací en Oaxaca. ¿Y tú cómo vas, Julie? ¿Sigues sin llevarte bien con tu familia política? Pues, siempre hay nuevas sorpresas, linda. Nunca pisco, pisco. Hermanita, luego te explico. Ya tendremos chance para contarte y platicar, eh. Oye, ¿sugues con mamá? No, 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 no. Juanpito, debía no. Es que quiero tener un regreso triunfal. Y ustedes vienen mañana a desayunar, ¿no? No, no creo que pueda. Yo tengo que estar temprano en la oficina. No. Julie, por un día no pasa nada. Oigan, please, no le vayan a decir a nadie que ya llegué. Solo la saben ustedes y dale. Ok, ok. Bueno, ya vamos tarde a nuestra cena, amor. Sí. Oye, mañana te vemos, ¿no? Y qué bueno que volviste. Ay, ya sé, qué emoción, qué padre. La única que nos falta. Chao. Chao, chao, chao. Chao, bambina. ¿No crees que por estar viendo todo el tiempo ese monitor te estás perdiendo los mejores detalles de la vida? Sí, perdón. Ya ni me digas que nada más falta que le agreguen más ceros a una cuenta. Ah, él viene Tornado y Diana. Lo que sí te voy a pedir es que me des chance de poder explorar todas mis ideas inmediatamente, ¿sí? Sí, perdóname, Tornado, pero no todas son buenas. Ay, sí. Hola, hola. Hola. Robert. Robert. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Les quería proponer algo inmediatamente. Tengo una idea impresion... Tornado, creo que primero nos sentamos, ¿no? Sí, yo también creo, sí. Sí, sí, sí. Adelante. Bueno. Gracias. Adelante. ¿Ahorita sí ya puedo empezar? Eh, eso sí quiere decir directo de grano, ¿no, cuñado? Sí. ¿No se quiere tomar algo antes, un vinito? Sí, sí. Sí, bueno, pero como ustedes saben, yo tuve un problema muy importante con mis galletitas, pero hay una forma de hacer que esta tragedia resulte en algo positivo, ¿sí? Oigan, que conste que fue su idea, ¿eh? ¿Y ahora qué se te ocurrió, Tornado? Quizás podrían ayudarme con una pequeña inversión para un nuevo negocio. ¿Cómo? Una pequeña inversión para un nuevo negocio. A ver, cuñadito, te recuerdo que la última vez que te prestamos dinero lo perdiste todo. Sí, sí, el negocio de las lombrices, ¿te acuerdas, no? Sí, pero eso ya quedó en el pasado y además recuerda, cuñado, que les pagué hasta el último centavo. ¿Sí? Sí, por favor. Además, si yo no te hubiera ayudado, mi negocio de las galletitas me hubiera... A ver, no, 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 Hugo, no fue mi culpa. Y deberías de ahorrar cuando te va bien. Además, ahorita Robert y yo estamos muy mal económicamente, tenemos deudas, no. Robert, se los suplico, por lo menos que escuche mis ideas, porque estoy seguro que esta vez sí los voy a poder hacer ricos. Gracias. 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 Gracias.